Este equipo, un equipo que ha estado en el carnaval de campeón en los últimos cuatro años, ha sido campeón en los últimos dos años, y perdón, ha sido campeón por dos años, era el año pasado después de ser campeón en Puerto Rico, el equipo de Manatiu es un equipo muy deseoso, su primera vez en el carnaval de campeón en los últimos años, y entiendo que tienen tremendo equipo, mucho deseo de sorprender a todo el mundo, y eso es lo que pudieron hacer en el primer juego de la serie. La ofensiva, yo me gusta hablar de la ofensiva de Cidra y del picheo, Finito, menos de tres puntos, la ofensiva sobre casi 300, Noerito, Rodríguez, Luis Ortiz, su persona, Caco Vasco y compañía. Sí, no solamente esos nombres que tú mencionaste, sino también la profundidad en el banco que nosotros tenemos, poder ganar un juego de diferentes formas, no solamente con el bate, sino también con la rapidez, con nuestra defensa, que gracias a Dios pudimos establecer un récord nacional este año a 20 juegos, no solamente tres errores, y pues entiendo que ese es el arma clave, el equipo de Cidra ya que te puede ganar de diferentes maneras y no solamente depender de tu ofensiva. El picheo, Marchesi, BB, todos los muchachos, Larry Guzmán. Sí, tres de los mejores lanzadores en Puerto Rico, con Alexander Marchesi, Antonio Valentini, y yo de Cruz, que no saben lo que puede dar. Nosotros tenemos un sinnúmero de troteros colegiales, que han venido con brazos fuertes a hacer el trabajo, tenemos a Gilberto Ramos, que lo archivió en un cambio con Guayama, que ha hecho tremendo trabajo, al igual que es Robert Rivera, y todo el bullpen, o sea, Ray York ya se ha recuperado muy bien de su lesión, ha venido fortaleciéndose durante toda la temporada, y nos está ayudando muy bien en este carnaval de Canseón. Sin embargo, Nick, veo que en la parte final de la temporada, le llegó un lanzador que estaba lesionado, Víctor Anthony, y básicamente le ha dado más poder en términos de los lanzadores y de juego. Sí, claro, nosotros entendíamos que Anthony iba a venir con fuerza nuevamente, ya que fuimos muy pacientes con él, Anthony pudo haber estado lanzando como el décimo juego durante la temporada regular, sin embargo, pues, como organización decidimos atrasarlo, y entrarlo como en el juego número 16, ya que, pues, entendíamos que iba a ser beneficioso para él, luego, que empezara el bullpen, así fue en la serie contra Calle, hasta que después nos pudiera ayudar contra Comerío, que lanzó muy bien, y ahora, pues, ya todo el mundo sabe lo que hizo en este último partido, que tiró ocho entraba, y un tercio, y solamente permitió una carrera, y, pues, vimos a Anthony y Valentín de siempre. ¿Qué podemos esperar en este cuarto o quinto juego de esta serie este fin de semana? Bueno, yo te puedo hablar del equipo de Cidra, puedes esperar un equipo que va con todo el deseo de ganar allá en Manatí este viernes, un equipo que no va a dejar que Manatí lo sorprenda nuevamente, y un equipo que también mentalmente, pues, le tiene que dar crédito a Manatí, y de esta manera ir preparado, porque Manatí no ha jugado un béisbol de buena calidad, casi no han cometido errores, han corrido muy bien las bases, su bateo en el primer juego vino muy oportuno, y el picheo, pues, en situaciones difíciles, aunque le hemos anotado bastantes carreras, en situaciones donde hemos podido abrir el juego, pues, ha lucido muy bien, y no hemos podido abrir el juego de la manera que nosotros esperábamos, así que, de ninguna manera estamos subestimando al equipo, estamos conscientes de que es un equipo que está en el carnaval de campeones, muy capaz de quedar campeón de Puerto Rico, porque nosotros jugamos a Manatí con miras de poner la serie 3 a 1. Algo más, Nick, para la fanaticada, que pienso que, si no es la mejor, una de las mejores en todo Puerto Rico. Bueno, gracias a la fanática de Cidra por siempre apoyarnos, a toda la fanática del béisbol doblea, que siga apoyando el béisbol de aquí, un béisbol que se juega mucha, mucho, mucha calidad, que ha mejorado la calidad con los profesionales. Sí, que ha mejorado muchísimo, se ha visto con la inclusión de muchos profesionales, ya tú ves que han entrado equipos al carnaval que no era costumbre que entraran, y si vienes a ver el detalle es que tienen un líder dentro del terreno del juego, más que un talento, ya que hay mucho talento en el béisbol aficionado, simplemente quizás necesitaban ese líder dentro del terreno del juego que los ayudara a desarrollar ese talento de la manera que ellos puedan. Gracias, Anu. Gracias.